¡Fua! ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Mi nombre es Alex y bienvenidos a este nuevo video. Primero, lo primero, ya somos 50 mil suscriptores. 50 mil, no tienen ni idea de lo feliz que estoy al respecto. Muchísimas gracias por darle apoyo al canal. Muchísimas gracias porque ya sé que ya estás dejando tu like incluso antes de que empiece el video y lo agradezco de todo corazón. No soy para nada de pedirles que se suscriban porque siento que pues el número va a ir aumentando conforme yo vaya haciendo buen contenido y conforme yo vaya haciendo bien este trabajo. Si lo quieres ver como trabajo, pero he de ser sincero con ustedes. Si me agüito un poquito que este tipo de videos siempre tienen más reproducciones que los suscriptores del canal y en su mayoría las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Así que por favor, si te gusta mi contenido, solo si te gusta de verdad, ¿ok? Suscríbete, no te cuesta nada y a mí me ayudarías muchísimo porque de verdad es mi sueño desde que estaba chiquito llegar a 100 mil suscriptores y cada vez lo veo más cerca y es como ¡Wow! ¿Sabes? ¡Épico! Pero bueno, pasamos a lo que sí les interesa, que es el tema de los suplementos para crecer. ¡Wow! ¿Cómo me lo estaban pidiendo? ¡Wow! Todo el apoyo que le dieron a la encuesta que realicé para saber si querían este video y ok, ahí les va. Esto es todo lo que encontré, esto es todo lo que yo sé al respecto y pues nada, si te interesa quédate porque este video es para ti. Ok, primero que nada, ahí les va cómo está toda la onda porque no me quiero meter en problemas, porque no quiero mentirles, porque si algo me caracteriza a la hora de hacer este tipo de videos es que les paso la información 100% como yo la encuentro, 100% real y soy absolutamente transparente con todo, ¿ok? Tengo que aclararles que punto número 1, yo no estudié nada al respecto. Punto número 2, yo no soy médico. Punto número 3, no soy experto en el tema para nada, simplemente soy una persona como tú que se puso a investigar, que agarró una computadora y rascó de muchísimas fuentes, intentó entender el tema más o menos un poquito y te lo estoy trayendo aquí a ti. Pero eso no significa que yo te estoy diciendo 100% lo que es y que me tienes que creer absolutamente, porque yo solamente estoy tomando la información más confiable que encontré de internet y te lo estoy resumiendo a ti aquí de una forma en la cual puedas entenderlo más fácil porque son conceptos bien raros que cuesta mucho trabajo entender, entonces traigo la información como un poquito más amigable. Pero insisto, es muy probable que me equivoque, es muy probable que termine diciendo algo que no es 100% real y eso es porque yo no soy un experto. Por eso siempre les recomiendo que vayan con un experto, que vayan con un doctor que los pueda guiar muchísimo mejor que yo y eso lo tengo que dejar muy claro precisamente en este video porque vamos a hablar de cosas que yo no sé si van a afectarte a la larga más de lo que te van a beneficiar. Hablar de algo que ya te estás tomando, no es lo mismo hablar de ejercicios que al final sea como sea te van a terminar beneficiando. Hablar de sueño que al final sea como sea te va a terminar beneficiando. Hablar de algo que ya te estás tomando y que quién sabe si te puede causar un daño o si eres alérgico o yo qué sé. Entonces antes de que decidas tomar estas cosas y empezar a meterte en este tipo de tratamientos, sí te recomiendo muchísimo que vayas con un experto y si eres menor de edad no vayas a consumirlo sin antes hablarlo con tus papás porque de verdad esto igual y trae consecuencias y yo no quiero meterme en problemas con nadie, ¿ok? Bueno, una vez aclarado eso vamos a empezar con toda la información que conseguí. Podemos ir descartando de golpe muchísimas cosas falsas que me mandan ustedes por mensaje privado, por DM. Me mandan capturas de pantalla de botecitos, asitos, chafos, piratones, de páginas de 300 seguidores que te prometen que si te tomas estos chochitos vas a crecer 20 centímetros 100% seguro y 100% real. La neta, yo no creo en eso, yo no confío en eso. Yo creo que si la solución fuera tan fácil como eso, como tómate este botecito de 20 pastillas y al finalizar el tratamiento de las 20 pastillas vas a crecer 20 centímetros, 1 centímetro por pastilla, pues ya todos lo habrían hecho. Así que de verdad yo no creo en eso, yo no confío en ese tipo de información, en ese tipo de suplementos, en ese tipo de cosas que te venden, que se ven bien piratonas. La neta, yo no creo en eso. Y ya que este tema es muy visto en el canal, se han puesto en contacto conmigo personas pidiéndome que le haga publicidad a este tipo de productos, pero yo no voy a hacerle publicidad a estas cosas que la neta a mí, en primera ni siquiera sé si son verdad, en segunda ni siquiera ellos tienen como comprobar que es verdad. Y yo no confiaría en eso. Yo, yo, personalmente yo, yo no sé si funcionan, yo no sé si no funcionan, pero como yo no lo voy a probar y no tengo pruebas ni bases sólidas, yo no confiaría en eso. Entonces, ¿qué es lo que sí más o menos entendí y más o menos le vi un buen futuro para tomar como suplemento? Pues aquí entramos con la master, la que más habían pedido, la arginina. No sé si lo estoy pronunciando bien, no tengo idea cómo se pronuncia, pero se escribe así, ¿ok? Arginina. Les voy a poner aquí una tablita que me encontré que me pareció muy interesante, en la cual nos dice que la arginina es un aminoácido semiesencial y entre sus beneficios se incluyen pues los que están apareciendo aquí en pantalla, ¿no? Que son Aumento de la producción de HGH, que es básicamente la hormona de crecimiento, Mejora el rendimiento del ejercicio, Tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares. Bueno, muchas de estas cosas no es como que sirvan exactamente para aumentar la estatura, pero leyendo y rascándole por ahí sí me encontré con muchos casos de personas que empezaron a consumir la arginina como suplemento y dicen que sí les funcionó, que empezaron a crecer, que tuvieron casos muy positivos. ¡Ojo con esto! No es la solución rotunda. También hay casos en los que las personas dicen wey, yo la empecé a consumir y no me sirvió de nada. Y esto es bastante lógico porque como les digo en todos los videos, todos somos diferentes, tenemos genética diferente, a algunas personas les va a funcionar muchísimo hacer ejercicios, a otras personas les va a funcionar muchísimo comer bien, a otras personas de pleno no les va a funcionar nada y hay que ser completamente reales con esto para no crear falsas expectativas sobre lo que es la arginina. No es como que lo mejor del universo y que en cuanto te la tomes ya al día siguiente vas a crecer 10 centímetros. O sea, no, no, no pasa así, no funciona así. Hay casos de éxito en los cuales sí funcionó muy bien, hay casos en los que la consumieron durante mucho tiempo y no les funcionó. Ahora también hay un problema con la arginina. No me voy a meter en todo el contexto de lo que es la arginina y de por qué funciona y por qué no funciona, porque la neta es que ni yo lo entendí. Por eso es que te digo que vayas con un médico antes de decidir si la tomas o no la tomas, porque sí está muy extenso y es muy raro y hay muchísimas cosas alrededor de ella que pues sí, son términos muy, muy científicos y no me quiero meter en eso. Simplemente te estoy diciendo como la perspectiva de que a algunos les ha funcionado, ¿ok? Como ya les decía, de verdad no es como que si te la tomas ya directamente vas a crecer. Hay una gran probabilidad de que sí mejore porque vas a aumentar tu producción de hormona de crecimiento y es cuestión de ver cómo responde tu cuerpo, pero también tiene consecuencias, así como todo en la vida tiene consecuencias, esto también las tiene. Encontré por ahí, no estoy 100% seguro, no quiero desinformarlos, no quiero que aseguren que esta información es real porque el link donde la encontré no fue como que 100% confiable, pero sí quiero advertirles de una vez porque sí es algo como grave, ¿sabes? Encontré que las personas que tienen asma pueden presentar daños graves si consumen arginina y también encontré como una desventaja que tu cuerpo la produce de forma natural y que si empiezas a tomarla como suplemento tu cuerpo se va a acostumbrar a eso y después por esto va a disminuir tu producción de arginina natural y esto también puede ser bastante negativo, se recomienda que no se tome durante mucho tiempo porque sí puede causar este tipo de problemas, ¿ok? Estos problemas entre muchos otros problemas mayores y muchos problemas menores como pueden ser, no sé, que te de arrea, también desea por ahí que te pueda dar diarrea y de los problemas mayores ya no voy a hablar porque pues luego me meto en más problemas, pero sí. El punto está en que la arginina sí puede funcionar, te recomiendo que lo investigues muchísimo, que vayas con un médico, que le preguntes bien qué es, cómo funciona, que te expliquen de una forma muchísimo más clara de lo que yo lo puedo hacer. Mi opinión es simplemente eso, en resumen, no confíes en los productos patito, los productos pirata que te quieren vender como bendiciones y milagros porque al final pues no son tan confiables, no tienen bases y la arginina sí tiene muchísimas más bases, sí te puede funcionar, si es un buen suplemento, solamente pues sí asegúrate de que tú puedas tomarlas sin tener ningún problema. Posiblemente te ayuda, no lo sé, pero ojalá que de verdad te sirva esta información, que te haya encantado el video, si así lo fue, no olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal, por favor, si no lo estabas, porque neta, wow, si llegara a 100 mil suscriptores me voy a morir, pues nada, nos vemos en la próxima, en el siguiente video mis niños, como dice, 1, 2, 3, chao. ¡Suscríbete!